Esta canción se la queríamos dedicar a Chucho para que tenga buen viaje En el corazón, toco el mejor De la солнima, toco el mejor En el corazón, toco el mejor Llegando con la primera los niños a cantar Cada jugada que sueño se hacía en realidad No pareciera a lo casual Porque nunca la burrera yo tenía un año mamá Toda la vida en sus baños te pueden bailar Aunque lo quieras lo verás En una cancha o en un mar Dando la vuelta a mi cabrón Subiendo al latido de esta migración Caballón, taquito, chilena y calor Me encuentro sagrado en mi corazón No volveré hoy, la caliceta es con un Dios No volveré hoy, no importa que sea el Padre No volveré hoy, la caliceta es con un Dios No volveré hoy, no importa que sea el Padre Y si me fui a ganar, no me voy a chicar Aunque me muerda la pena, no voy a llorar Se han terminado en tu estimar De los picados a quien la casa se deje a rodar Desde ese pueblo que siempre lo quiero parar Yo todo el cuerpo está en vida En una cancha y en un mar Si ves, quedando la vuelta a mi cabrón Subiendo al latido de esta migración Y hay los taquitos de descargón Me encuentro sagrado en mi corazón Yo todo el cuerpo está en la cancha y en un mar Yo todo el cuerpo está en la cancha, no me voy a llorar ¡Suscríbete! 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 ¡Aca! No me merees sentir sin competitor. Chucho, chucho. Ole, ole, ole. Chucho, chucho, chucho. ¡Chucho, chucho! ¡Olé, olé, olé! ¡Chucho, olé, olé! ¡Chucho, chucho! ¡Olé, olé, olé! ¡Chucho, chucho! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chucho, chucho! Vamos a apoyar, los preseros que traigan el buen fútbol. Esa es la primera y la segunda es la segunda.